Ella se mueve contra el tiempo Ella se ríe de mi sertaneiro Más allá del buen amor Mi alma vuela entre ella y yo Ella se mueve contra el viento Ella se asombra de mi sentimiento Entre andar y desandar Mi alma crece y llega a amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ella se mueve y sabe hacerlo Ella me quiere con mi sertaneiro Entre amor y desamor Mi alma crea entre ella y yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh